De Erika Ortiz Ariven, por eso los miembros de Casa Real terminan sus propias vidas. Noruega está de luto. El ex marido de la princesa Marta Luisa, hermana del heredero al trono, el príncipe Akoon, se ha quitado la vida a los 47 años. Por desgracia, los suicidios están muy presentes en la historia reciente de las demás monarquías europeas. A continuación, Cotilleo.es recopila los casos más sonados que sobrecogieron a la sociedad. Continúa leyendo para entrar en detalles. Noruega está de luto. Ha sido el representante del escritor quien ha dado la horrible noticia. Con mucha tristeza en nuestros corazones, nosotros, los más cercanos a Ariven, anunciamos que se ha quitado la vida. Pedimos respeto para nuestra privacidad en los días venideros, publicaba el manager. El suceso ha conmovido a toda Noruega y al resto del continente europeo. Los reyes del país nórdico, Araldube y Sonja Aralsen, han mostrado sus condolencias por la muerte del ex marido de su hija mayor, la princesa Marta Luisa, y padre de tres de sus nietos, Maud Angelica, Lea Isadora y Emma Tayula. Ari ha sido una parte importante de nuestra familia durante años y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos suyos. Estamos agradecidos de haberlo conocido. Lamentamos que nuestros nietos hayan perdido a su querido padre y tenemos una profunda compasión por sus padres y sus hermanos, que han perdido a su querido hijo y hermano, lamentaba el comunicado que han publicado desde la corona noruega. Por desgracia, no es la primera vez que una monarquía europea ha de hacer frente a una tragedia como esta. Existen varios casos de suicidios dentro de las familias reales del viejo continente. A continuación, Cotilleo.es recopila algunos de los casos más sonados. Máxima de Holanda, destrozada. Hace año y medio, Holanda se despertó con una terrible noticia, la hermana pequeña de su reina se había suicidado. Se trataba de Inés Orregueta, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en su piso de Argentina. Máxima, la soberana consorte de los Países Bajos por su matrimonio con Guillermo Alejandro, estaba conmocionada y desolada, según el comunicado que se emitió desde la casa Orange Nassau. Inmediatamente después de conocer la noticia, se canceló la agenda oficial de la corona y la familia real en su conjunto se trasladó hasta el otro lado del Atlántico para que la monarca pudiera estar con su familia en ese momento tan delicado. Según los informes, Inés se quitó la vida ahorcándose con un cinturón en el picaporte de una puerta. Su salud mental venía siendo una preocupación para su hermana, la reina máxima, desde hacía tiempo, teniendo en cuenta que padeció anorexia en su juventud y que sufría una grave depresión en el momento del suicidio. De hecho, la soberana intentó en varias ocasiones que se mudara a Holanda para tenerla más controlada, pero no pudo evitar que lo peor terminara sucediendo. Se trata de un caso muy similar al que nuestra monarca, doña Leticia, vivió hace ya 12 años. El suicidio que marcó a Leticia. Fue una de las polémicas que más dio que hablar entre la opinión pública. La hermana pequeña de la entonces princesa de Asturias, Erika Ortiz, se quitó la vida en su piso de Madrid el 6 de febrero de 2007, sobre las 11 y media de la noche. Por lo visto, igual que Inés Orregueta, sufría depresión y recurrió a las pastillas para efectuar el suicidio. La noticia pilló a los entonces reyes en el extranjero, y tuvieron que adelantar su regreso para estar con su nuera en ese momento tan delicado. Por su parte, doña Leticia y don Felipe V, se encontraban en zarzuela cuando les llegó la terrible información. En el funeral, pudimos ver a toda la familia Ortiz destrozada, incluida la soberana, que contó con el apoyo de toda la familia real, don Juan Carlos, doña Sofía y las infantas Elena y Cristina. Una vez más, Casa Real no salió de su hermetismo y nunca se emitió un comunicado que arrojara algo más de luz sobre este suceso. En zarzuela se limitaron a pedir respeto, una postura comprensible en momentos complicados como ese. 12 años después, algunos detalles del suicidio siguen siendo un misterio. Cotilleo.es pudo descubrir, en exclusiva, nuevos testimonios sobre esta tragedia que conmocionó al país entero. Sigue leyendo para descubrirlos. Nuevos datos sobre el suicidio de Erika Ortiz. La hermana de la reina murió a consecuencia de una ingesta masiva de medicamentos relajantes, que tomaba a diario para tratar su depresión y ansiedad. La hermana de la reina murió a la reina de Erika Ortiz. Teniendo en cuenta que escribió cartas de despedida a varios familiares, todo apuntaba a que se trataba de un suicidio premeditado, pero sus vecinos no comparten esta versión oficial. Yo creo que esa mujer no se suicidó. Esa mujer tenía problemas y tomaba muchas pastillas. Se ve que un día tomó más de la cuenta, pero no con el fin de hacerse daño, sino que le pilló con mal cuerpo y ahí se quedó, explica uno de los residentes del edificio. Una versión que comparte otra de las inquilinas con las que Cotilleo.es ha podido hablar en exclusiva. La mujer nos cuenta que Erika no pasó por un buen momento y que incluso llegó a dejar a su hija sola en casa en una ocasión. Aún así, parecía estar algo mejor poco antes de quitarse la vida, los días de antes se la veía y estaba muy bien. Nos extrañó mucho cuando nos dijeron que se había suicidado. Con la polémica ya en boca de todos, Casa Real no podría permitir que se filtrara a la prensa el más mínimo detalle acerca de la muerte de la hermana de Doña Leticia, y según revelan los vecinos, aquel día se precintó el edificio y tuvieron algunas dificultades a la hora de entrar o salir de sus propias casas. Los planes que no pudo hacer Ariven por Navidad Está haciendo una Navidad muy amarga para la familia real noruega y su pueblo. El día de Navidad, el escritor y artista Ariven, ex marido de la princesa Marta Luisa, se suicidaba a la edad de 47 años, dejando tres hijas adolescentes. Todo el país está sumido en una gran tristeza por la trágica desaparición, mientras son muchos los ciudadanos anónimos que han querido rendirle homenaje. Fue su familia la que informó que decidió quitarse la vida el 25 de diciembre, aunque días antes del fatal desenlace, era el propio Ariven el que contaba los planes que tenía para las vacaciones navideñas y que ya, lamentablemente, nunca podrán llevarse a cabo. A mediados de mes, el escritor concedió una entrevista al medio noruego Héroe Ogna en la que contaba que su intención era pasar la Navidad con su ex, sus tres hijas y con el novio de la princesa, Durek Berret. Es muy posible que él, Durek Berret, lo celebre con nosotros, dijo a la vez que mostró su emoción por la llegada de estas fechas, estoy deseando que llegue la Navidad, confesó a la publicación. Entonces, nada hacía presagiar los duros momentos que Ariven estaba viviendo y que le llevaron a suicidarse, precisamente, el día de Navidad. Pese a llevar años separados Ari y Marta Luisa de Noruega mantenían una relación cordial por el bien de sus hijas Maud Angelica, de 16 años, Lea Isadora, de 14, y Emma Tallulá, de 11 y también había mostrado en público su buena sintonía con la actual pareja de su ex mujer, convirtiéndose en una auténtica modern familia de lo más bien avenida. Horas antes de conocerse la noticia de la muerte del escritor, Marta Luisa, su novio y sus tres hijas acudían al servicio religioso en la capilla Olmenkoyen, situada en una zona montañosa a las afueras de Oslo, para celebrar la Navidad. Era la primera vez que la princesa acudía con su pareja a este acto, en un debut que se vio empañado tan solo unos instantes después. Gracias por ver el video.